La situación del Banco de Chile es absolutamente saludable. Se deben y se pueden subir los salarios en una negociación colectiva arreglada como la que enfrenta el sindicato. El Banco de Chile siempre ha estado entre los tres bancos con mayores niveles de utilidad. De hecho, entre el Banco de Santander y el Banco de Chile siempre están en los dos primeros lugares. El año 2020 cerró con una utilidad de más de 463 mil millones de pesos. Para que podamos poner esto en contexto, estamos hablando de utilidades al día. La generación de utilidades diarias de 1.265 millones de pesos. Ese es el nivel de utilidad que generó el Banco de Chile en uno de los años más difíciles de las últimas décadas en el país y a nivel mundial. Eso es menor que el año anterior, claro, en torno al 20%. Pero, por ejemplo, si situamos el nivel de ventas del banco, los ingresos operacionales del año 2020 fueron mayores que aquellos que observamos en el año 2018, que fue uno de los últimos años, entre comillas, normales del país, sin crisis política, sin crisis social, sin pandemia. Cuando uno observa que la rentabilidad sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre lo que invierte el banco, va a cerrar el 2020 en torno al 12,5% y que los años pasados fluctuó entre un 16 y un 20%, sin duda que hay un pleno espacio para aumentar los salarios. Aquí no hay pérdidas, no hay caída profunda en las utilidades y en las ventas, sino que el banco ganó un poco menos el año 2020 con respecto al año 2019. Insisto, incluso en términos de sus ventas, los ingresos operacionales fueron mayores que las del año 2018, que fue el último año normal que Chile tuvo antes de la crisis política y social y de la pandemia. Si uno compara el Banco de Chile de hace 10 años atrás, por ejemplo, el 2009, con el Banco de Chile del 2019, en términos de sus ingresos operacionales, de sus ventas, prácticamente se ha duplicado. Es el doble en términos de su magnitud junto a sus filiales. Por tanto, estamos hablando de una empresa que ha crecido enormemente y uno esperaría que también la situación de los trabajadores y trabajadoras. Se espera que el país crezca entre un 3,5 y un 4,5% y que algunos indicadores en este año, en el sector bancario, mejoren el año que viene.